En el kilómetro 179 Autopista La Unión en la colonia El Palmar del municipio de Conchagua se originó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados cuatro vehículos dejando solo daños materiales. En la salida de acá de La Unión a la altura del cementerio en general se nos dio un accidente de tránsito pero gracias a Dios esta vez no tuvimos víctimas que lamentar ni personas lesionadas ni personas fallecidas solamente tenemos involucrados entre tres y cuatro vehículos que salieron con daños materiales nada más del accidente. Según el reporte de las autoridades la excesiva velocidad y la distracción al volante pudo ser la causa por lo cual se originó el accidente. Ahí es una imprudencia del conductor se descuidó a lo mejor podría ser que iba hablando por teléfono o un lugar donde no podía él ir a velocidad elevada, él iba conduciendo a excesiva velocidad. ¿Se tiene la identidad del conductor? Imprudencia del conductor. En estos momentos no tenemos esta identidad del conductor porque se está procesando la escena, ¿verdad? Más tarde de aquí una hora, hora y media ya tenemos la información completa. Fíjese que esa zona los está dando bastante problemas, ¿verdad? Y pues es por eso que ya activamos un plan para prevenir este tipo de accidentes. Cabe decir que precisamente ese es un punto donde nosotros permanentemente mantenemos controles vehiculares o puntos fijos para prevenir este tipo de accidentes. Las autoridades de la PNC hacen el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir siempre a la defensiva. Con edición de Carlos Cruz, informó para noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.